Este miércoles los jefes de bloques se reunirán con la presidenta de la asamblea para tratar la reestructuración de comisiones. Varios legisladores creen que en fiscalización la situación es insostenible. Nuevamente la reestructuración en la asamblea toma fuerza. Los jefes de las bancadas solicitaron que se trate el tema en una sesión para llegar a un acuerdo. Y la presidenta de la asamblea los convocó para este miércoles. Creen que existen dos salidas para la reestructuración. Los que no quieren trabajar tienen que dar un paso al costado, tienen que renunciar pues. Tienen que decir sabe que no estoy cómodo en esta comisión, no quiero comprometerme, tengo intereses personales y dar un paso al costado. Y si no hay ese escenario, el pleno de la asamblea tiene que tomar una decisión. El pedido será por las comisiones con problemas, pero principalmente por el resultado del trabajo que ha sido cuestionado en la comisión de fiscalización. Lo de la comisión de fiscalización es algo insostenible. Mire, yo no tengo ni deseos de asistir a esa comisión en el sentido de que el trabajo que se hace, los aportes que uno da, son votados al tacho de la basura con votaciones misteriosas y actuaciones de asambleístas como cómplices y encubridores. No solamente son en la comisión de fiscalización. Vemos que las autoridades y la presidencia de la asamblea y el CAL violan permanentemente los plazos para calificar los procesos de juicio político. Seguimos esperando. ¿Cuándo diablos van a tramitar el proceso contra la ex ministra de Relaciones Exteriores? Para María José Carrión, dar paso a la reestructuración ayudará al trabajo legislativo. Dispuestísimos todos deberíamos estar a hacer que la Asamblea Nacional funcione y sobre todo se fiscalice. La reestructuración se analiza a 16 días del receso legislativo. En Quito, Andrea Zamaniego, 24 horas.